Hola chicas, hola mamás, bueno, en este vídeo os quiero mostrar cómo hacer una mascarilla para iluminar la cara. Ya sabéis que yo todas las mascarillas que hago son con cosas económicas y que tenemos en casa y en este caso vamos a utilizar zanahoria rallada, yema de huevo y limón. Son productos que tenemos en casa y la verdad es muy efectivo, pero ya sabéis que siempre os digo cuando os hago mascarillas naturales que para que dé resultado hay que ser constantes, no me vale que lo hagáis hoy y después ya hasta dentro de un mes no lo volváis a hacer porque no os va a servir de nada, solo perder el tiempo. Esta mascarilla la podemos hacer una vez a la semana o cada dos semanas, lo ideal sería una vez a la semana. Así que bueno, si queréis ver cómo se hace, os muestro cómo vamos a mezclar todo y cómo lo vamos a poner en la cara. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, vamos a empezar, entonces para hacer la mascarilla vamos a coger zanahoria y la vamos a rallar. Yo he cogido una zanahoria pequeña, si tenéis grandes usáis la mitad. Usé la parte del rallador, la que raya más finito, ¿vale? Para que nos quede como una pastita. ¿Veis? Después vamos a coger yema de huevo y de un limón lo vamos a partir a la mitad y el zumo de la mitad de un limón lo vamos a utilizar, ¿vale? Que es lo que yo tengo aquí. Es un limón mediano, no es muy grande ni muy pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la yema de huevo, yo lo voy a mezclar con este palito de madera, si no tenéis lo podéis hacer con una cuchara normal. Vamos a ponerle la zanahoria y el zumo de limón y lo vamos a mezclar muy bien. Como siempre os digo, que quede una pasta homogénea, la zanahoria que quede bien, bien impregnada en el zumo de limón y en la yema de huevo, ¿vale? Bueno, pues ahora entonces lo que vamos a hacer es aplicarla. Así que esperadme un minutito que me preparo la carita y os lo muestro cómo hacerlo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, vamos a pasar a poner la mascarilla. Lo primero que hay que hacer es, bueno, antes de preparar la mezcla tenemos que limpiar bien la cara, desmaquillarnos bien, podéis usar un desmaquillante, pero después para enjuagarnos solo vamos a utilizar agua fría, no pongáis ningún tónico y ningún limpiador, solo vamos a utilizar agua bien fría y vamos a pasar a aplicar la mascarilla. Yo lo voy a hacer con este pincelito que es el que suelo utilizar para hacer las mascarillas, vosotras lo podéis hacer o con una manopla o con un algodón, con la mano, como queráis, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar por la parte de aquí, de la frente, lo vamos aplicando, se va a caer un pelín la zanahoria, por eso os decía que la tenéis que aplicar, perdón, rayar con la parte del rayador que raya más finito, porque si al estar así ya se cae, imaginaros si la rayamos más gorda, ¿vale? Esto, sobre todo lo que va a hacer es la mezcla, el zumito que queda de la mezcla con la zanahoria es lo que va a quedar impregnado en la piel, ¿vale? La zanahoria no se va a pegar. Lo que nos interesa es el zumo que queda, no quiero que se me caiga, ¿veis que ahí se ve? Bueno, eso es lo que nos importa, que ahí es donde están todas, todas las vitaminas y los nutrientes que nos tiene que absorber la piel. Pues así lo vamos pasando, la podemos pasar por esta parte de aquí porque es una mascarilla muy natural, así que no va a afectar en nada. Sobre todo, yo por ejemplo, hoy tengo muchas ojeras, esta parte de aquí me voy a poner bien porque me va a ayudar a tonificar y a iluminarme un poquito más aquí, sobre todo las zonas estas de aquí del ojo, alrededor de los ojos, esa parte de aquí, que es donde queda más bonita que esté iluminada la cara, ¿vale? Bueno, pues así lo vamos a dejar más o menos 20-30 minutitos, ¿vale? Cuando empecemos a notar que se nos está quedando la cara tirante, ahí la vamos a tener que sacar. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con agua fría y así, a mojar la cara con agua fría solamente, no pongáis ningún tipo de producto para desmaquillar, ni tónico, nada. Con agua fría, bien fresquita, cuanto más fresca, mejor, más tonifica. Y bueno, después de lavarnos bien, vamos a utilizar la crema hidratante que solemos utilizar para la cara, ¿vale? Esta mascarilla la podéis hacer a la noche, sobre todo las mamás, cuando tenemos un ratito libre que los niños ya están durmiendo, pues bueno, nos tomamos 5 minutitos, nos relajamos y nos hacemos la mascarilla. Y vos otras chicas que no tenéis niños también, en un momentito del día que tengáis o de la noche antes de ir a dormir, mirando el Sálvame Deluxe, por ejemplo, o algún programa de estos que os guste por la noche, físico-química, lo ponéis ahí y se va a pasar rápido el tiempo porque vais a estar entretenidas y no vais a estar pensando, uy, ¿cuándo me lo quito y cuándo me lo quito? Así que bueno, espero que lo pongáis en práctica. Ya sabéis que la belleza no está reñida con la economía, ya veis que con cosas que tenemos en casa podemos estar guapas y hacernos mascarillas y cosas muy chulas. Así que bueno, espero que me comentéis este vídeo a ver qué os parece y nos vemos en el próximo. Un besito gracias a todas y nos vemos en el próximo. ¡Chao!